Es frío Se siente aquí en mi alma Hoy que estoy sin verte Qué suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente vuelvo a confesarle A mi amor Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar Tanto así Soportando Antes de que caiga la noche Quiero oír Tu voz Quiero saber si aún te tengo Hoy nos decimos adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar Tanto así Soportando Soportando Quiero Quiero saber si aún te tengo O nos decimos adiós Soportando 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 Soportando